de este día, justo cuando se supo de esa carta, en el Congreso local de Veracruz salieron los diputados a decir que tenían que verificar primero la autenticidad del documento para después darle el trámite legislativo correspondiente. Como esto no ha sido posible, algunos diputados que tienen acceso a las cámaras del sistema de videovigilancia del Congreso local comenzaron a colgar algunos mensajes en sus redes sociales, Twitter, Facebook, en los que hacían alusión a que quien había llevado el documento este supuestamente enviado por Javier Duarte de Ochoa era un primo de su esposa, de la señora Karime Macías Tubilla, Eduardo. Al final de todo, no ha procedido el documento, no se le ha dado el trámite legislativo porque decía la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Veracruz que tiene que verificarse la autenticidad y que el trámite y lo correspondiente se discutiría al interior de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo. Israel Roldán, ¿cuál es el proceso legislativo? El gobernador del Estado de Veracruz pidió licencia, obviamente la pide al Congreso de su Estado. En el caso de reintegrarse, tiene que también pedirle autorización al Congreso estatal, no quiere decir que él diga ya regreso y por sus pistolas le abren la cancha y simplemente el gobernador interino, bueno, pues lo mandan a volar, ¿no? Así es, justamente la mesa directiva del Congreso del Estado explicaba un poco el procedimiento. Hacían referencia a que el 12 de octubre pasado, cuando Javier Duarte pidió licencia al cargo de gobernador de Veracruz, lo hizo hasta el final de su gobierno. Así decía la solicitud de licencia al cargo, explicaba la mesa directiva, que entonces tendrían primero que revisar la autenticidad de la carta, que en efecto quien la había enviado esta mañana había sido el gobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte, y después de eso se discutiría, se revisaría qué trámite seguiría al interior de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz. Pero mientras tanto la mesa directiva del Congreso local había dicho, primero, como no tenemos certeza de que la carta haya sido enviada por Javier Duarte, lo que necesitamos es que nos ratifique el documento, y tendría que ser no por vía telefónica, no por un mensaje o por Twitter, como gobernaba Javier Duarte, sino de manera personal. Y eso tú y yo lo dudamos mucho, porque recordarás, tú y el auditorio, Javier Duarte tiene una orden de aprehensión girada por la Procuraduría General de la República, que el viernes se supo, ofrece quince millones de pesos para dar con el prófugo de la justicia, Eduardo. O a lo mejor quiere cobrar los quince millones de pesos, ¿no? Presentándose y diciendo, aquí estoy, páguenme mis quince milloncitos, sería capaz, ¿eh? Oye, en el caso de Javier Duarte, tendría necesariamente que presentarse, ¿no? Hacerlo de manera presencial para tomar nuevamente ante el Congreso Estatal por las funciones como gobernador. Pero me llama mucho la atención, él todavía sigue gozando de fuero, ¿no? Pues en realidad, Eduardo, auditorio, ese es un poco el debate que se ha mantenido desde aquel doce de octubre cuando anuncia en la televisión nacional que solicitaría licencia al cargo. ¿Quién mantiene en ese momento el fuero, Javier Duarte, o lo hereda, por decirlo así, al gobernador interino, en este caso, Flavino Ríos Alvarado? Es un debate que no ha quedado del todo claro, inclusive para la esfera política nacional. Recordarás que muchos PRIistas que discutieron en principio la cancelación de los derechos partidistas de Javier Duarte al interior del PRI y después que decidieron su expulsión, pues era un debate que no quedó del todo claro. Lo que es cierto es que decía la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, es que si en ese momento Javier Duarte se presentara a ratificar la autenticidad del oficio, pues la PGR es fría en posibilidades de capturarlo porque sobre él pesa la orden de aprehensión. Inclusive, muchos de los diputados locales de oposición del Partido de Acción Nacional y de Morena, que son los que mayoritean ahí en la Cámara de Diputados, de inmediato se pusieron a revisar quién había sido el personaje que había entregado el oficio esta mañana en el Congreso de Veracruz, porque decían, bueno, si lo vino a entregar, seguramente saben en dónde está Javier Duarte, entonces por ahí comencemos, ubiquémoslo, vieron que era un primo de Carime Macías Zubi, esposa de Javier Duarte, y a partir de ahí pidieron que se diera una especie de revisión de persecución para ver posiblemente en dónde se esconde Javier Duarte, Eduardo. Que lo citen a declarar por lo pronto, ¿no? Oye, y las reacciones ahí en Jalapa, Veracruz, en el Estado, ¿cómo han estado? ¿Qué has percibido tú? Pues mira, las reacciones son diversas. Lo que hoy ha marcado la agenda, digamos, política y ciudadana de aquí, de Veracruz, de Jalapa, la capital del Estado, es el día de hoy cayó el séptimo secretario de finanzas del gobierno de Veracruz. Que renunció, ¿no? En los años, Antonio Gómez Pelegrín. Sí. Esta mañana asumió la titularidad de esta dependencia, un personaje, una mujer muy cercana a Miguel Ángel Yúnez Linares, inclusive forma parte de su equipo de transición, la señora Clementina ha asumido la titularidad de finanzas, y eso ha desatado dos asuntos que estaban en la agenda nacional. Hace unas horas, hace un par de horas cuando mucho, el palacio de gobierno que se mantenía tomado desde hace dieciocho días por alcaldes del PAN y del PRD ha sido desalojado. ¿Por qué? Porque ya sostuvieron una reunión con la secretaria, con la nueva secretaria de finanzas y planeación del gobierno de Veracruz, ligada al gobernador electo Miguel Ángel Yúnez Linares, y bueno, por ahí han manifestado confianza en este personaje, en esta nueva titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y lo mismo estaría por ocurrir con Casa Veracruz, que tiene el domingo pasado, ayer cumplió ocho días, hoy el noveno día de haber sido tomado también por otro grupo de alcaldes, también panistas y del PRD, y pues bueno, esto de alguna manera ha tenido alguna repercusión en la sociedad, que ve con buenos ojos que de alguna manera este conflicto que se había motivado por los recursos federales que no había entregado el gobierno del estado para cubrir otros coquetes financieros, pues se están resolviendo porque de alguna manera esto comienza a regresar a la normalidad, Eduardo. Bueno, un panorama complicado, muy complicado para el estado de Veracruz, ante la falta de recursos que sin lugar a dudas lo van a tener para 2017, y todos estos compromisos de pago que se tienen a proveedores allá en el estado. Israel Roldán, te agradezco mucho el que nos hayas dado la información y tus comentarios. Como siempre, es un gusto, un saludo, Eduardo. Muchísimas gracias, Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha, allá en Veracruz. Bueno, como una vacilada se toma...